Tenemos un simposio de conjunto con la Sociedad Italiana de Periodoncia... ...el 23 y el 24 de noviembre en Bilbao... ...organizado por la parte española por John Zobalegui... ...lo cual es una garantía absoluta de éxito... ...de cariño, de atención, de detalle... ...y por supuesto de profesionalidad. Es un simposio que tiene una característica para mí... ...de bastante diferencial, que lo hace mucho más atractivo si cabe... ...además de reunir a grandes ponentes italianos y españoles... ...de alguna forma desmenuza el tema de las recesiones gingivales... ...por sectores y por tipo de tratamiento... ...lo que realmente casi nunca, yo creo que nunca se había hecho... ...en ese punto de vista yo lo considero novedoso... ...y súper atractivo porque no se ha hecho nunca... ...además las presentaciones serán por parejas... ...la presencia y la dirección de John Zobalegui... ...le otorga ya una garantía de éxito segura.